Un juego así empezó, es una ilusión, es nuestra esperanza viva en el corazón. Es tormenta, es pasión, es una canción, en la magia derramada es tu voz. Si esta lluvia me mojó, tiro al poncho y sigo hoy, ya no hay nada que me importe. Solamente la emoción de volver a estar con vos, de dejar volar la mente. El rey manda mi amor, no es un juego para dos, es una guerra. Y es mi apuesta mejor, es la estúpida razón que me alimenta. Es mi lucha, mi vocación es revolución, es la idea que me desvela el rock and roll. Son mi musa inspiradora, son mi contención, son la flor que está desnuda sobre el colchón. Falta en mí, lo grito yo, y me subo a ese vagón, este viaje lleva tiempo. Con hermanos es mejor, y en la noche está el calor, con los vicios los recuerdos. Pura sed, mi amor, es la nueva sensación, son puñales en mi cabeza. Buena suerte pido hoy, la función ya terminó, fin de la orquesta. El rey manda mi amor, no es un juego para dos, es una guerra. Es mi apuesta mejor, es la puta razón que me alimenta, es el rock and roll.